567. El comportamiento de las hermanas para con la superiora. Que todas las hermanas respeten a la superiora como al Señor Jesús mismo, tal y como lo mencione hablando del voto de la obediencia. Que se porten con confianza infantil, sin murmurar nunca ni criticar sus órdenes porque eso desagrada mucho a Dios. Que cada una se guíe por el espíritu de fe para con las superioras, que pida con sencillez todo lo que necesite. Dios nos guarde, y que nunca se repita ni ocurra que alguna de ustedes sea el motivo de tristeza o de lágrimas de la superiora. Que cada una sepa que, como el cuarto mandamiento obliga a los hijos a respetar a los padres, lo mismo se refiere a la religiosa para con la superiora. No es buena la religiosa que se permite y se atreve juzgar a la superiora. Que sean sinceras con la superiora y le hablen de todo y de sus necesidades con la sencillez de una niña. Las hermanas se dirigirán a su superiora de este modo, le ruego, hermana superiora. Nunca le besarán la mano, pero cada vez que la encuentren en el pasillo, como también cuando vayan a la celda de la superiora, dirán, alabado sea Jesucristo, inclinando un poco la cabeza. Las hermanas entre sí dirán, le ruego, hermana agregando el nombre. Respecto a la superiora deben guiarse por el espíritu de la fe y no con sentimentalismo ni con adulaciones, cosas indignas de una religiosa que la humillarían mucho. Una religiosa debe ser libre como una reina y lo será si vive con el espíritu de la fe. Debemos escuchar y respetar a la superiora no por ser buena, santa, prudente, no, no por todo esto, sino solamente porque para nosotros ocupa el lugar de Dios y escuchándola obedecemos a Dios mismo. 568. El comportamiento de la superiora para con las hermanas. La superiora debe distinguirse por la humildad y el amor hacia cada hermana, sin excepción alguna. Que no se deje guiar por simpatía o por el espíritu de Cristo. Debe saber que Dios le pedirá cuenta de cada hermana. Que no diga sermones a las hermanas, sino que dé el ejemplo de una profunda humildad y el de negarse a sí misma. Esta será la enseñanza más eficaz para las que dependen de ella. Que sea resuelta, pero nunca brusca. Que tenga paciencia si la cansan con las mismas preguntas, aunque tenga que repetir cien veces la misma cosa, pero siempre con la misma calma. Que trate de presentir todas las necesidades de las hermanas sin esperar que le pidan esta u otra cosa, porque son diversas las naturalezas de las almas. Si ve que alguna hermana está triste o doliente, trate de ayudarle de cualquier manera y de consolarla. Que ruegue mucho y pídalos para saber cómo comportarse con cada una de ellas porque cada alma es un mundo diferente. Dios tiene distintos modos para tratar con las almas que, a veces, para nosotros, son incomprensibles e inconcebibles. Por eso la superiora debe ser prudente para no impedir la actuación de Dios en ningún alma. Que nunca amoneste a las hermanas cuando está nerviosa. Además, los reproches deben siempre ir acompañados por palabras de estímulo. Hay que dar a conocer al alma su error para que lo reconozca, pero no se la debe desalentar. La superiora debe distinguirse por el amor activo a las hermanas, debe encargarse de todas las penas para aliviar a las hermanas, que no exija ninguno servicios de las hermanas, que la respete como a las esposas de Jesús y que esté dispuesta a servirles tanto de día como de noche. Debe más bien pedir que ordenar. Que tenga el corazón abierto a los sufrimientos de las hermanas y que ella misma estudie y contemple fijamente el libro abierto, es decir, a Jesús crucificado. Que siempre pida con fervor la luz y, especialmente, cuando tenga que arreglar algo de importancia con alguna hermana. Que se cuide de entrar en el ámbito de sus conciencias, porque en este campo es el sacerdote que tiene la gracia, pero sucede que algún alma sienta la necesidad de desahogarse ante la superiora. Entonces la superiora puede recibir las confidencias de un alma, pero no se olvide del secreto, porque nada disgusta más a un alma que cuando se diga a otros lo que ella dijo en confianza, es decir, en secreto. Las mujeres tienen siempre la cabeza débil respecto a esto. Pocas veces se encuentra a una mujer con la mente de hombre. Procura una profunda unión a Dios y Dios gobernará a través de ella. La Virgen Santísima será la superiora de este convento y nosotras seremos sus hijas fieles. 569, 15 de diciembre de 1935. Hoy desde muy temprano una fuerza misteriosa me empuja a obrar. No me deja en paz ni un momento. Un ardor misterioso se ha encendido en mi corazón empujándome a obrar. No logro dominarlo. Es un martirio silencioso conocido solamente a Dios, pero que haga de mí lo que a él le agrade. Mi corazón está dispuesto a todo. Oh Jesús, mi queridísimo Maestro, no te alejas de mí ni por un momento. Oh Jesús, tú sabes bien lo débil que soy por mí, por eso sé que mi debilidad te obliga a estar siempre conmigo. 570, una vez vi al Señor Jesús con una túnica clara. Eso fue en el invernadero. Escribe lo que te diré, mi deleite es unirme a ti. Espero con gran ansia y añoro este momento en que habitaré sacramentalmente en tu convento. Mi espíritu descansará en aquel convento. Bendeciré especialmente las inmediaciones donde estará el convento. Por amor hacia ustedes alejaré todos los castigos que la justicia de mi padre administra merecidamente. Hija mía, he inclinado mi corazón hacia tus suplicas. Tu tarea y empeño aquí en la tierra es implorar la misericordia para el mundo entero. No encontrará alma ninguna la justificación hasta que no se dirija con confianza a mi misericordia y por eso el primer domingo después de Pascua ha de ser la fiesta de la misericordia. Ese día los sacerdotes han de hablar a las almas sobre mi misericordia infinita. Te nombro dispensadora de mi misericordia. Dile al confesor que la imagen esté expuesta en la iglesia y no en el convento dentro de la clausura. Por medio de esta imagen colmaré a las almas con muchas gracias. Por eso, que cada alma tenga acceso a ella. 571, oh Jesús mío, verdad eterna, no tengo miedo de nada, de ningunas dificultades, de ningunos sufrimientos. Temo solamente una cosa, es decir, ofenderte. Oh Jesús, preferiría no existir que entristecerte. Oh Jesús, tú sabes que mi amor no conoce a nadie, solamente a ti, en ti se ahogó mi alma. 572, oh, qué grande debe ser el fervor de cada alma de este convento, si Dios desea morar con nosotras. Que cada una tenga presente que si no somos nosotras, almas religiosas, las que intercedan con Dios, entonces, ¿quién lo hará? Que cada una arda como una víctima pura de amor delante de la majestad de Dios. Pero para ser agradable a Dios, debe unirse estrechamente a Jesús, solamente con él y por él podemos agradar a Dios. 573, 21 de diciembre de 1935. Una vez el confesor dijo que fuera a ver aquella casa, si era la misma que yo había visto en visión. Cuando fui con mi confesor a ver la casa, o más bien las ruinas, con un solo vistazo reconocí que todo era igual a lo que había visto en visión. Cuando toqué las tablas que estaban clavadas formando algo como una puerta, en el mismo instante, una fuerza como un relámpago penetró mi alma dándome la certeza inquebrantable. Me alejé rápido de aquel lugar con el alma llena de alegría, me parecía que alguna fuerza me clavaba en aquel lugar. Me alegré mucho de ver una conformidad absoluta de esas cosas con las que había visto en la visión. Cuando el confesor hablaba del arreglo de las celdas y de otras cosas, encontré todo idéntico a lo que me había dicho Jesús. Me alegro grandemente de que Dios obre por él, pero no me sorprendo nada de que Dios le dé tanta luz, ya que en el corazón puro y humilde mora Dios que es la luz misma y todos los sufrimientos y todas las contrariedades existen para que se manifieste la santidad del alma. Al regresar a casa, entré enseguida en nuestra capilla para descansar un momento, de repente oí en el alma estas palabras, «No tengas miedo de nada, yo estoy contigo, estos asuntos están en mis manos y los realizaré según mi misericordia, y nada puede oponerse a mi voluntad». 574, año 1935, Vigilia de Navidad. Desde la primera hora mi espíritu estaba sumergido en Dios, su presencia me traspasó por completo. Al anochecer, antes de cenar, entré un momento en la capilla para, a los pies de Jesús, compartir el foplatec con los que están lejos, a quienes Jesús ama mucho y a quienes yo agradezco mucho. Mientras estaba compartiendo el foplatec en espíritu con cierta persona, oí en el alma estas palabras, «Su corazón es para mí el paraíso en la tierra». Cuando salí de la capilla, en un solo momento me envolvió la omnipotencia de Dios. Entendí cuánto Dios nos ama, o, si las almas pudieran darse cuenta y comprenderlo aunque sólo en parte. 575, el día de Navidad. La misa de medianoche. Durante la santa misa vi nuevamente al pequeño niño Jesús, extraordinariamente bello que con alegría tendía las manitas hacia mí. Después de la santa comunión oí estas palabras, «Yo siempre permanezco en tu corazón, no solamente en el momento en que me recibes en la santa comunión, pero siempre». Viví estas fiestas en una gran alegría. 576, «Oh Santa Trinidad, Dios eterno, mi espíritu se sumerge en tu belleza, para ti los siglos no son nada. Tú eres siempre el mismo. ¡Oh, qué grande es tu majestad!» «Oh Jesús, ¿cuál es el motivo por el que escondes tu majestad? ¿Has abandonado el trono del cielo y estás con nosotros?» El Señor me contestó, «Hija mía, el amor me ha traído y el amor me detiene. Oh hija mía, si tú supieras que gran mérito y recompensa tiene un solo acto de amor puro hacia mí, morirías de gozo. Lo digo para que te unas a mí constantemente a través del amor, porque este es el fin de la vida de tu alma. Este acto consiste en el acto de voluntad. Has de saber que el alma pura es humilde. Cuanto te humillas y te anonadas ante mi majestad, entonces te persigo con mis gracias. Hago uso de la omnipotencia para enaltecerte». 577. Una vez, cuando el confesor me dio por penitencia rezar un gloria, eso me tomó mucho tiempo, más de una vez empezaba y no llegaba a terminar, porque mi espíritu se unía a Dios y no lograba estar presente en mí misma. En efecto, a veces, a pesar de mi voluntad, me envuelve la omnipotencia de Dios y estoy sumergida entera en él por el amor y entonces no sé lo que pasa alrededor de mí cuando dije al confesor que esta breve oración me ocupaba a veces muchísimo tiempo y que a veces no. Lograba rezarla. El confesor me mandó rezarla enseguida en el confesionario. Sin embargo, mi espíritu se sumergía en Dios y no lograba pensar lo que quería a pesar de hacer esfuerzos. Entonces el confesor me dijo, «Recítela conmigo». Repetí cada palabra, pero mientras repetía cada palabra, mi espíritu se sumergía en la persona que nombraba. 578. Una vez, Jesús me dijo de cierto sacerdote que esos sanos serían un adorno de su vida sacerdotal. Los días de los sufrimientos parecen siempre más largos, pero también ellos pasarán aunque lo hagan despacio, de manera que a veces nos parece que más bien van para atrás. Pero su fin es cercano y después un gozo eterno e inexpresable. La eternidad. ¿Quién puede concebir y comprender al menos esta palabra que proviene de ti, o Dios inconcebible, es decir, la eternidad? 579. Sé que las gracias que Dios me concede, a veces son exclusivamente para ciertas almas. Este conocimiento me llena de un gran gozo. Siempre me alegro del bien de otras almas como si lo poseyera yo misma. 580. Una vez el Señor me dijo, «Me hieren más las pequeñas imperfecciones de las almas elegidas que los pecados de las almas que viven en el mundo». Me entristecí mucho por el hecho de que Jesús padece sufrimientos a causa de las almas elegidas, y Jesús me dijo, «Estas pequeñas imperfecciones, no es todo. Te revelaré el secreto de mi corazón, lo que sufro por parte de las almas elegidas. La ingratitud por tantas gracias es el alimento continuo de mi corazón por parte del alma elegida. Su amor es tibio, mi corazón no puede soportarlo. Estas almas me obligan a rechazarlas de mí. Otras no tienen confianza en mi bondad y nunca quieren sentir la dulce intimidad en su corazón, pero me buscan por allí, lejos, y no me encuentran. Esta falta de confianza en mi bondad es lo que más me hiere. Si mi muerte no las ha convencido de mi amor, ¿qué es lo que las convencerá? Muchas veces un alma me hiere mortalmente y en tal caso nadie me consolará. Hacen uso de mis gracias para ofenderme. Hay almas que desprecian mis gracias y todas las pruebas de mi amor, no quieren oír mi llamada, sino que van al abismo infernal. Esta pérdida de las almas me sumerge en la tristeza mortal. En tales casos, a pesar de ser Dios, no puedo ayudar nada al alma, porque ella me desprecia. Disponiendo de la voluntad libre puede despreciarme o amarme. Tú, dispensadora de mi misericordia, habla al mundo entero de mi bondad y con esto consolarás mi corazón. 581. Muchas más cosas te diré cuando hables conmigo en lo profundo de tu corazón. Allí nadie puede impedirme actuar. Es allí donde descanso como en un jardín cerrado. 582. El interior de mi alma es como un mundo grande y magnífico en el que vivimos Dios y yo. Fuera de Dios nadie más tiene acceso a Él. Al comienzo de mi vida con Dios me llenaba el temor y la ceguedad. Su resplandor me llegó y pensaba que Él no estaba en mi corazón. Sin embargo, eran los momentos cuando Dios trabajaba en mi alma y el amor se hacía cada vez más puro y más fuerte. Y el Señor llevó mi voluntad a la más estrecha unión son su santa voluntad. Nadie puede entender lo que estoy viviendo en este magnífico palacio de mi alma donde estoy continuamente con mi Amadísimo. Ninguna cosa exterior perturban mis relaciones con Dios. Aunque usara las palabras más fuertes, no expresaría ni una sombra de cómo mi alma está embriagada de felicidad y de amor inexpresable, tan grande y tan puro como la fuente de la que brota, es decir, Dios mismo. El alma es totalmente embebida de Dios, lo siento físicamente y el cuerpo participa en este gozo. Aunque sucede que las inspiraciones de Dios son diversas en la misma alma, sin embargo provienen de la misma fuente. 583. En una ocasión vi a Jesús su sediento y a punto de desfallecer, y me dijo, «Tengo sed». Cuando le di agua al Señor, la tomó, pero no la bebió y desapareció inmediatamente. Estaba vestido como durante la pasión. 584. Cuando contemplas en el fondo de tu corazón lo que te digo, sacas un provecho mucho mayor que si leyeras muchos libros. Oh, si las almas quisieran escuchar mi voz cuando les hablo en el fondo de sus corazones, en poco tiempo llegarían a la cumbre de la santidad. 585. 8 de enero de 1936. Cuando fui a ver al arzobispo y le dije que el Señor exigía de mí que rogara impetrando la divina misericordia para el mundo, y que surgiera una congregación que implorase la divina misericordia para el mundo, le rogué que me diera la autorización para todo esto que Jesús quería de mí, el arzobispo me contestó con estas palabras. En cuanto a las plegarias, hermana, le doy permiso e incluso la ánimo a rogar lo máximo posible por el mundo e impetrar por la divina misericordia, porque todos necesitamos la misericordia y seguramente tampoco el confesor le impide, hermana, rogar según esta intención. Y en cuanto a la congregación, pues, espere un poco, hermana, que las cosas se pongan un poco más favorables. Esta obra en sí es buena, pero no se debe tener prisa. Si tal es la voluntad de Dios, tarde o temprano, se realizará. ¿Por qué no? Después de todo existen tantas otras congregaciones, pues también ésta surgirá, si Dios lo quiere. Esté completamente tranquila. Jesús puede todo, procura una estrecha unión con Dios y esté de buen ánimo. Estas palabras me llenaron de gran alegría. 586. Al alejarme del arzobispo, oí en el alma estas palabras. Para confirmar tu espíritu hablo por medio de mis suplentes de acuerdo a lo que exijo de ti. Pero debes saber que no siempre será así. Te contradecirán en muchas cosas y a través de esto se manifestará mi gracia y que esta obra es mía. Pero tú no tengas miedo de nada. Yo estoy siempre contigo. Has de saber también, hija mía, que todas las criaturas, sepan o no sepan, quieran o no quieran, siempre cumplen mi voluntad. 587. Una vez, di de repente al Señor Jesús en una gran majestad y me dijo estas palabras. «Hija mía, si quieres, en este momento creo un mundo nuevo más bello que este y pasarás en él el resto de tus días». Contesté, «No quiero ningún mundo. Yo te deseo a ti, oh Jesús, deseo amarte con el amor con que tú me amas». Te ruego una cosa, haz mi corazón capaz de amarte. Me sorprende mucho, Jesús mío, que hagas tal pregunta, porque en realidad, ¿qué haría yo con estos mundos aunque me los despormillares? ¿Qué provecho tendría? Tú sabes bien, Jesús, que mi corazón muere de nostalgia por ti. Todo lo que está fuera de ti, para mí no es nada. En aquel momento no vi nada más, pero una fuerza envolvió mi alma y un extraño fuego se incendió en mi corazón, y entré en una especie de agonía por él. Entonces oí estas palabras. «A ningún alma me uno tan estrechamente y de este modo como a ti y esto por la profunda humildad y el amor ardiente que tienes por mí». 588 Una vez oí en mi interior estas palabras. Percibo cada latido de tu corazón. Has de saber, hija mía, que una mirada tuya hacia alguien me heriría más que muchos pecados cometidos. Por otra alma 589 El amor expulsa el temor del alma. Desde que amé a Dios con todo mi ser, con toda la fuerza de mi corazón, desde entonces se dio el temor y aunque me digan no sé qué de su justicia, no le tengo miedo en absoluto, porque lo conocí bien. Dios es el amor y su espíritu es la paz. Y ahora veo que mis obras que surgieron del amor son más perfectas que las obras que cumplí por temor. He puesto mi confianza en Dios y no tengo miedo de nada, me he entregado totalmente a su santa voluntad. Que haga de mí lo que quiera y yo, de todas maneras, lo amaré siempre. 590 Cuando recibo la santa comunión, pido y suplico al Salvador que sane mi lengua para que nunca ofenda el amor del prójimo. 591 Oh Jesús, tú sabes cuán ardiente es mi deseo de esconderme para que nadie me conozca, excepto tu dulcísimo corazón. Deseo ser una violeta pequeñita escondida entre las hierbas, desconocida en un magnífico jardín cerrado, donde crecen espléndidas rosas y lirios. La bella rosa y el maravilloso lirio se dejan ver desde lejos, pero para ver la violeta pequeña hay que encorvarse mucho, solo su perfume permite descubrirla. Oh, cuánto me alegro de poder esconderme así. Oh mi esposo divino, para ti son la flor de mi corazón y el perfume del amor puro. Mi alma se ha ahogado en ti, Dios eterno, desde el momento en que tú mismo me has atraído hacia ti. Oh Jesús 592 Mío, cuanto más te conozco, tanto más ardientemente te deseo. Conocí en el corazón de Jesús que para las almas elegidas en el cielo mismo hay otro cielo al que no todos tienen acceso sino solamente las almas elegidas. Una felicidad inconcebible en la que será sumergida el alma. Oh Dios mío, es que no logro describirlo ni siquiera en una mínima parte. Las almas están penetradas por su divinidad, pasan de claridad en claridad, luz inmutable, pero nunca monótona, siempre nueva, y que no cambia nunca. Oh Santa Trinidad, déjate conocer a las almas. 593 Oh Jesús Mío, no hay nada mejor para un alma que las humillaciones. En el desprecio está el secreto de la felicidad, cuando el alma llega a conocer que es una nulidad, la miseria personificada y que todo lo que tiene de bueno en sí misma, es exclusivamente don de Dios. Cuando el alma ve que todo lo que tiene en sí le ha sido dado gratuitamente y que de si tiene solamente la miseria, esto la mantiene continuamente humilde delante de la majestad de Dios y Dios, viendo tal disposición del alma, la persigue con sus gracias. Cuando el alma se hunde en el abismo de su miseria, Dios hace uso de su omnipotencia para enaltecerla. Si hay en la tierra un alma verdaderamente feliz, ésta es solamente un alma verdaderamente humilde. Al principio el amor propio sufre mucho a causa de eso, pero si el alma enfrenta valerosamente repetidos combates, Dios le concede mucha luz en la que ella ve lo miserable y engañoso que es todo. En su corazón está solamente Dios, un alma humilde no confía a sí misma, sino que pone su confianza en Dios. Dios defiende al alma humilde y él mismo se introduce en las cosas de ella y entonces el alma permanece en máxima felicidad que nadie puede comprender. 594 Una noche vino a mí una de las hermanas difuntas que ya antes había venido a verme algunas veces. La primera vez la vi en un estado de gran sufrimiento. Después los sufrimientos eran cada vez menores y aquella noche la vi resplandeciente de felicidad y me dijo que ya estaba en el paraíso y me dijo que Dios probó esta casa con aquella tribulación porque la madre general había dudado, no prestando fe a lo que yo había dicho de esta alma. Pero ahora, como signo de que sólo ahora está en el cielo, Dios bendecirá esta casa. Luego se acercó a mí y me abrazó cordialmente y dijo, tengo que irme ya. Comprendí lo estrecha que es la unión entre estas tres etapas de la vida de las almas, es decir, la tierra, el purgatorio, el cielo. 595 Noté muchas veces que Dios somete a pruebas a algunas personas porque, según me dice, no le agrada la incredulidad. Una vez, al ver que Dios sometió a prueba a un arzobispo que estaba mal dispuesto y no creía en esta causa. Me dio lastima y pedí a Dios por él y el Señor le dio alivio. A Dios le desagrada mucho la desconfianza y por eso algunas almas pierden muchas gracias. La desconfianza de un alma hiere su dulcísimo corazón que está lleno de bondad y de amor inconcebible hacia nosotros, porque es grande la diferencia entre el deber del sacerdote que a veces no debe creer, pero para convencerse más profundamente de la veracidad de los dones o de las gracias en cierta alma, y cuando lo hace para guiar mejor a un alma y empujarla hacia una más profunda unión con Dios. Será grande e incalculable su recompensa por ello. Pero menospreciar y desconfiar de las gracias de Dios en un alma por no poder penetrarlas ni entenderlas, esto no agrada al Señor. Siento mucho por las almas que se encuentran con sacerdotes inexpertos. 596 Una vez un sacerdote me pidió que rogara según su intención. Prometí rogar y pedí una mortificación. Cuando recibí el permiso para cierta mortificación, sentí en el alma el deseo de ceder en aquel día a aquel sacerdote todas las gracias que la bondad de Dios me había destinado y pedí a Jesús que se dignara destinarme todos los sufrimientos y todas las tribulaciones exteriores e interiores que aquel sacerdote iba a soportar aquel día. Dios aceptó en parte este deseo mío y enseguida, sin saber de dónde, empezaron a surgir distintas dificultades y contrariedades hasta tal punto que una de las hermanas dijo en voz alta estas palabras. El Señor Jesús debe tener algún plan en que todos ejerciten a Sor Faustina. Los hechos referidos eran tan sin fundamento que algunas hermanas los afirmaban y otras los negaban, mientras yo, en silencio, me ofrecía por aquel sacerdote. Pero eso no fue todo, tuve sufrimientos interiores. Primero me dominó y una aversión hacia las hermanas, luego comenzó a atormentarme una extraña inseguridad, no logré concentrarme para rezar, varias cuestiones pasaban por mi cabeza causándome preocupaciones. Cuando cansada entré en la capilla, un extraño dolor estrechó mi alma y empecé a llorar silenciosamente. Entonces oí en el alma esta voz, hija mía, ¿por qué lloras? Si tú misma te has ofrecido a este sufrimiento, debes saber que lo que tú has recibido por aquella alma es una parte muy pequeña. Él sufre todavía más. Y le pregunté al Señor, ¿por qué te comportas con él de este modo? El Señor me contestó que por la triple corona que le era destinada, la de la virginidad, del sacerdocio y del martirio. En aquel momento una gran alegría dominó mi alma al ver una gran gloria que él recibiría en el cielo. Entonces recé el Tedeon por esta singular gracia de Dios, es decir, por haber conocido que Dios se comporta así con aquellos a los cuales desea tener cerca de él. Pues, nada son todos los sufrimientos en comparación con lo que nos espera en el cielo. 597, un día, después de nuestra Santa Misa, aví de repente a mi confesor celebrando la Santa Misa en la iglesia de San Miguel delante de la imagen de Nuestra Señora. Estaba en el ofertorio de la Santa Misa y vi al pequeño Nino Jesús que se estrechaba a él como si estuviera huyendo de algo, en él buscando refugio. Pero al llegar el momento de la Santa Comunión, desapareció como siempre. De repente vi a la Santísima Virgen que lo cubrió con su manto y dijo, ánimo, hijo mío, valor, hijo mío. Y dijo algo más que yo no alcancé oír. 598, oh, qué ardiente es mi deseo de que cada alma glorifique tu misericordia. Feliz el alma que invoca la misericordia del Señor, experimentará lo que ha dicho el Señor, es decir, que la defenderá como su gloria, y quien se atraba a luchar contra Dios. Que toda alma exalta la misericordia del Señor con la confianza en su misericordia, durante toda su vida y especialmente en la hora de la muerte. Alma querida, no tengas miedo de nada, quienquiera que seas, y cuanto más grande es el pecador, tanto mayor derecho tiene a tu misericordia, Señor. Oh bondad inconcebible, Dios es el primero en humillarse hacia el pecador. Oh Jesús, deseo glorificar tu misericordia para miles de almas. Yo sé bien, oh Jesús, que debo hablar a las almas de tu bondad, de tu inconcebible misericordia. 599, en cierta ocasión una persona me pidió rogar por ella. Cuando me encontré con el Señor, le dije estas palabras, Jesús, yo amo particularmente las almas a las que amas tú. Y Jesús me contestó con estas palabras, y yo concedo gracias particulares a las almas por las cuales tú intercedes delante de mí. 600. Jesús me defiende de manera misteriosa, de verdad, es una gran gracia de Dios que experimento desde hace mucho tiempo. 601. Una vez, cuando una de las hermanas se enfermó y estaba a punto de morir, se reunió toda la comunidad y estaba también presente un sacerdote que le dio a la enferma la absolución. Súbitamente vi una multitud de espíritus de las tinieblas. En aquel momento, olvidándome que estaba en compañía de las germans, tomé el aspersorio y los rocié con agua bendita y desaparecieron enseguida. Pero cuando las hermanas vinieron al refectorio, la madre superiora me llamó la atención a que no habría debido rociar a la enferma en presencia del sacerdote al que correspondía tal función. Acepté la admonición con espíritu de penitencia, pero el agua bendita da un gran alivio a los moribundos. 602. Oh Jesús mío, tú ves lo débil a que soy por mí misma, por eso dirige tú mismo todas mis cosas. Sabes, oh Jesús, que sin ti no me acerco a ningún problema, pero contigo afrontaré las cosas más difíciles. 603. 29 de enero de 1936. Por la noche, estando yo en mi celda, vi repentinamente una gran claridad y en lo alto de esta claridad una enorme cruz gris oscura y de inmediato fui atraída cerca de esta cruz, pero mirándola fijamente no comprendía nada y rezaba lo que significaba. De pronto vi a Jesús y la cruz desapareció. El Señor Jesús estaba sentado entre una gran luz, los pies y las piernas hasta las rodillas se hundían en esta luz de modo que no los veía. Jesús inclinó a mí y me miró amablemente y me habló sobre la voluntad del Padre Celestial. Me dijo que el alma más perfecta y santa es aquella que cumple la voluntad de su Padre, pero son pocas estas almas. Con un amor singular mira al alma que vive según su voluntad, y Jesús me dijo que yo cumpló la voluntad de Dios de modo perfecto, es decir, perfectamente y por eso me uno a ti y me relaciono contigo de una manera tan particular y tan estrecha. Dios se envuelve con un amor inconcebible al alma que vive según su voluntad. Comprendí cuánto Dios nos ama, cuán sencillo es aunque incomprensible, qué fácil es tratar con Él aunque su majestad es tan grande. Con nadie me relaciono tan fácilmente y con tanta soltura como con Él, ni siquiera la madre natural con su hijo que la ama sinceramente se entienden tanto como mi alma con Dios. Mientras estaba en esta unión con el Señor, vi dos personas y no estaba escondido delante de mí su interior. Triste el estado de estas almas, pero confío en que también ellas glorificarán la misericordia del Señor. 604. En el mismo momento vi también a cierta persona y en parte el estado de su alma y grandes pruebas que Dios enviaba a esta alma. Esos sufrimientos tenían relación con su mente y en una forma tan aguda que me dio lastima y dije al Señor, ¿por qué la tratas así? Y el Señor me contestó, por su triple corona. Y el Señor me dio a conocer qué gloria más inefable le espera al alma que es semejante a Jesús doliente aquí en la tierra. Tal alma será semejante a Jesús en su gloria. El Padre Celestial honrará y estimará nuestras almas en cuanto vea en nosotros la semejanza a su Hijo. Comprendí que esta semejanza con Jesús nos es dada aquí en la tierra. Veo almas puras e inocentes a las cuales Dios administra su justicia y estas almas son las víctimas que sostienen el mundo y completan lo que ha faltado a la pasión de Jesús. Son pocas estas almas. Me alegro enormemente de que Dios me haya permitido conocer a tales almas. 605 Oh Santa Trinidad, Dios Eterno, te agradezco por haberme permitido conocer la grandeza y la diferencia entre los grados de la gloria que dividen a las almas. Oh, qué grande es la diferencia entre un solo grado de más profundo conocimiento de Dios. Oh, si las almas pudiesen saberlo. Oh Dios mío, si pudiera conquistar uno más, soportaría con gusto todos los tormentos que habían padecido todos los mártires juntos. De verdad, todos estos tormentos me parecen nada en comparación con la gloria que nos espera por toda la eternidad. Oh Señor, sumerge mi alma en el océano de tu divinidad y concédeme la gracia de conocerte, porque cuanto mejor te conozco, tanto más ardientemente te deseo, y mi amor hacia ti se fortalece. Siento en mi alma un abismo insondable que solamente Dios llena. Me desagua en él como una gota en el océano. El Señor bajó hacia mi miseria como un rayo de sol hacia la tierra infértil y rocosa y, sin embargo, bajo el poder de sus rayos, mi alma se cubrió de verde, de flores y de frutas y se convirtió en un bello jardín para su descanso. 606. Oh Jesús mío, a pesar de tus gracias, siento y veo toda mi miseria. Comienzo el día luchando y lo termino luchando. En cuanto parto una dificultad, en su lugar surgen diez por superar, pero no me aflijo por ello, porque sé muy bien que este es el tiempo de la lucha y no de la paz. Cuando la lucha se hace tan dura que supera mis fuerzas, me arrojo como una nina en los brazos del Padre Celestial y tengo confianza que no pereceré. Oh Jesús mío, soy tan propensa al mal y eso me obliga a vigilarme continuamente, pero nada me desalienta. Confío en la gracia de Dios, que abunda donde la miseria es la más grande. 607. Entre las más grandes dificultades y contrariedades no pierdo la paz interior ni el equilibrio en lo exterior y esto desanima a los adversarios. Entre las contrariedades la paciencia refuerza al alma. 608. 2 de febrero de 1936. Por la mañana, al despertarme al sonido de la campanilla, me entró un sueno tan grande que no logrando despertarme del todo, di un salto al agua fría y dos minutos después el sueno se me quitó. Al venir a la meditación se agolpó en mi cabeza toda una confusión de pensamientos necios y luché durante toda la meditación. Lo mismo ocurrió durante las plegarias, pero cuando comenzó la Santa Misa, en mi alma reinó una extraña calma y alegría. En ese momento vi a la Santísima Virgen con el Nino Jesús y al santo anciano que estaba detrás de Nuestra Señora. La Santísima Virgen me dijo, aquí tienes el tesoro más precioso. Y me dio al Nino Jesús. Cuando tomé al Nino Jesús en brazos, la Virgen y San José desaparecieron, me quedé sola con el Niñito Jesús, le dije, 609. Sé que eres mi Señor y Creador, a pesar de ser tan pequeño. Jesús tendió sus bracitos y me miraba sonriendo, mi espíritu estaba lleno de un gozo incomparable. De repente Jesús desapareció y la Santa Misa llegó al momento de acercarse a la Santa Comunión. Fui enseguida con otras hermanas a tomar la Santa Comunión con el alma llena. Después de la Santa Comunión oí en el alma estas palabras, Yo soy en tu corazón el mismo al que tuviste en tus brazos. Entonces rogué al Señor por cierta alma para que le concediera la gracia en la lucha y le quitara esa prueba. Se hará según pides, pero su mérito no disminuirá. Una alegría reinó en mi alma por ser Dios tan bueno y tan misericordioso. Dios concede todo lo que pedimos con confianza. 610. Después de cada conversación con el Señor mi alma es singularmente fortalecida. Una profunda calma reina en mi alma y me hace tan valiente que no temo nada en el mundo. Tengo un solo temor, el de entristecer a Jesús. 611. Oh Jesús mío, te ruego por la bondad de tu dulcísimo corazón, que se calme tu ira y muéstranos tu misericordia. Que tus heridas sean nuestro escudo ante la justicia de tu Padre. Te conocí, oh Dios, como una fuente de misericordia con que se anima y alimenta cada alma. Oh, qué grande es la misericordia del Señor, por encima de todos sus atributos. La misericordia es el mayor atributo de Dios, todo lo que me rodea, me habla de ello. La misericordia es la vida de las almas, su compasión es inagotable. Oh Señor, meranos y tratanos según tu piedad infinita, según tu gran misericordia. 612. Una vez tenía dudas de si lo que me había sucedido no hubiese ofendido gravemente a Jesús. Como no lograba darme cuenta de ello, decidí no acercarme a la Santa Comunión antes de confesarme, aunque enseguida hice un acto de contrición, porque tengo la costumbre de que después de la menor falta, me ejercito en la contrición. En los días en que no me acercaba a la Santa Comunión no sentía la presencia de Dios, sufría indeciblemente a causa de esto, pero lo soportaba como el castigo por el pecado. Sin embargo, durante la confesión recibí una amonestación, que podía acercarme a la Santa Comunión, ya que lo que me había sucedido no era un impedimento para recibir la Santa Comunión. Después de la confesión recibí la Santa Comunión, y vi a Jesús que me dijo estas palabras, «Has de saber, hija mía, que no uniéndote a mí en la Santa Comunión me ha desagradado más que cometiendo aquella pequeña falta». 613. Un día vi una pequeña capilla y dentro de ella seis hermanas que estaban recibiendo la Santa Comunión, administrada por nuestro confesor vestido con un sobrepelliz y una estola. En aquella capilla no había ni adornos ni reclinatorios. Después de la Santa Comunión vi al Señor Jesús como aparece en la imagen. Jesús estaba caminando y yo llamé, «Señor, ¿cómo puedes pasar y no decirme nada?». «Yo no haré nada sin ti. Tienes que quedarte conmigo y bendecirme a mí y a esta comunidad y a mi patria». Jesús hizo la señal de la cruz y dijo, «No tengas miedo de nada. Yo estoy siempre contigo». 614. Los dos últimos días antes de la cuaresma, junto con las alumnas, tuvimos una hora de adoración reparadora. Durante ambas horas vi al Señor Jesús con el aspecto que tuvo después de la flagelación. El dolor que estrechó mi alma era tan grande que tenía la sensación de experimentar todos estos tormentos en mi propio cuerpo y en mi propia alma. 615. 1 de abril de 1936. Ese día durante la Santa Misa me envolvió una extraña fuerza y un impulso para que me pusiera a realizar los deseos de Dios. Me vino una comprensión tan clara de las cosas que el Señor exigía de mí que, verdaderamente, si dijera, o sea, me justificara diciendo que no comprendía algo de lo que el Señor exigía de mí, mentiría. Porque el Señor me da a conocer su voluntad explícita y claramente y en estas cosas no tengo ni un asombre de duda. Y comprendí que sería la ingratid más grande diferir más esta cuestión que el Señor quiere realizar para su gloria y para el provecho de un gran número de almas y se sirve de mí como de un miserable instrumento por el cual ha de realizar sus eternos planes de misericordia. De verdad, sería muy ingrata mi alma si se opusiera más tiempo a la voluntad de Dios. Ya nada me detiene en esto, ni la persecución, ni el sufrimiento, ni el escarnio, ni las amenazas, ni las suplicas, ni el hambre, ni el frío, ni las lisonjas, ni las amistades, ni las contrariedades, ni los amigos, ni los enemigos, ni las cosas que estoy viviendo ahora, ni las cosas que vendrán, ni el odio del infierno. Nada me impedirá cumplir la voluntad de Dios. Ya nada me detiene en esto. Ni la persecución, ni el sufrimiento, ni el escarnio, ni las amenazas, ni las suplicas, ni el hambre, ni el frío, ni las lisonjas, ni las amistades, ni las contrariedades, ni los amigos, ni los enemigos, ni las cosas que estoy viviendo ahora, ni las cosas que vendrán, ni el odio del infierno. Nada me impedirá cumplir la voluntad de Dios. No me apoyo en mis propias fuerzas, sino en su omnipotencia, porque sí me ha dado la gracia de conocer su santa voluntad. Asimismo, me concederá la gracia de poder cumplirla. No puedo dejar de decir cuánto se opone a esta aspiración mi propia naturaleza despreciable que se presente con sus ambiciones, y a veces en mi alma se arma una lucha tan grande que, como Jesús en el huerto de los olivos, también yo grito al Padre Eterno, si es posible aleja de mí este cáliz, pero no como yo quiero sino como tú quieres, oh Señor, que se haga tu voluntad. No es un secreto para mí todo lo que tendré que pasar, pero con pleno conocimiento acepto todo lo que me enviarás, Señor. Confío en ti, Dios misericordioso, y deseo ser la primera en mostrar la confianza que exiges de las almas. Oh verdad eterna, ayúdame e ilumina en el camino de la vida y haz que se cumpla en mí tu voluntad. No deseo nada sin cumplir tu voluntad, Dios mío, no importa si me será fácil o difícil. Siento que una fuerza misteriosa me empuja a obrar, me detiene a una sola cosa, la santa obediencia. Oh Jesús mío, me apremias y por otra parte me retienes y frenas. Oh Jesús mío, pero en esto también se haga tu voluntad. En tal estado permanecí durante algunos días, sin interrupción, las fuerzas físicas disminuyeron y aunque no decían nada a nadie, la Madre Superior anotó mi sufrimiento y dijo, he notado que usted, hermana, está cambiada y muy pálida. Me recomendó acostarme más temprano y dormir más tiempo y mandó traerme un vaso de leche caliente por las noches. Su corazón cariñoso y verdaderamente materno deseaba ayudarme, pero las cosas exteriores no influyen en los sufrimientos del espíritu y no alivian mucho. En el confesionario sacaba fuerzas y consuelo de que ya no esperaría mucho para ponerme a la obra. 616. El jueves, cuando iba a la celda, encima de mi vi la sagrada hostia en un gran resplandor. De repente oí la voz que me parecía salir desde arriba de la hostia, en ella está tu fuerza, ella te defenderá. Después de estas palabras la visión desapareció, pero en mi alma entró una fuerza y alguna luz misteriosa sobre en qué consiste nuestro amor hacia Dios, precisamente en cumplir la voluntad de Dios. 617. Oh Santa Trinidad, Dios eterno, deseo resplandecer en la corona de tu misericordia como una piedra pequeñita cuya belleza depende de la luz de tu rayo y de tu misericordia inconcebible. Todo lo que hay de bello en mi alma es tuyo, oh Dios, yo de por mí siempre soy nada. 618. Al comienzo de la cuaresma pedí a mi confesor una mortificación para aquel periodo cuaresmal y recibí la de no reducirme los alimentos, sino de meditar durante las comidas sobre cómo Jesús en la cruz aceptó el vinagre con hiel. Sería una mortificación. No sabía que de ella sacaría un provecho tan grande para mi alma. El provecho consistía en que meditaba continuamente su dolorosa pasión y cuando estaba comiendo, no distinguía lo que comía sino que estaba ocupada por la muerte de mi Señor. 619. Al comienzo de la cuaresma pedí también el cambio del examen particular de conciencia y recibí esto, que todo lo que iba a hacer, lo haría con pura intención de reparación por los pecadores. Esto me mantiene en una continua unión con Dios y esta intención hace más perfectas mis obras, ya que todo lo que hago, lo hago por las almas inmortales. Todas las penas y todas las fatigas son nada cuando pienso que sirven para reconciliar las almas pecadoras con Dios. 620. María es mi instructora que me encena siempre como vivir para Dios. Mi espíritu resplande en tu dulzura y humildad, oh María. 621. Una vez, cuando entré en la capilla por cinco minutos de adoración y recé por cierta alma, comprendí que no siempre Dios acepta nuestras plegarias por aquellas almas por las cuales rogamos, sino que las destina a otras almas, y no les llevamos alivio en las penas que sufren en el fuego del purgatorio. Sin embargo, nuestra plegaria no se pierde. 622. La relación confidencial del alma con Dios. Dios se acerca al alma de manera particular, conocida solamente por Dios y el alma. Nadie se da cuenta de esta unión misteriosa, es el amor que preside en esta unión y solamente el amor realiza todo. Jesús se da al alma de manera suave, dulce y en su profundidad está la serenidad. Jesús le concede muchas gracias y la hace capaz de compartir sus pensamientos eternos, y a veces le revela al alma sus designios divinos. 623. Cuando el padre András me dijo que sería bien que en la iglesia de Dios existiera un grupo de almas que impetraran la divina misericordia, porque, en realidad, todos necesitamos la misericordia. Después de estas palabras suyas una luz singular penetró en mi alma. Oh, qué bueno es el Señor. 624. 18 de abril de 1936. Una vez pedí a Jesús que él mismo diera el primer paso con algún cambio o con algún acto exterior, o que me expulsaran porque yo sola no era capaz de abandonar esta congregación, y en este estado de ánimo estuve agonizando más de tres horas. No lograba rezar, pero sometí mi voluntad a la voluntad de Dios. A la mañana siguiente, la Madre Superiora me dijo que la Madre General me trasladaba a Varsovia. Contesté a la madre que sería mejor, quizá, que ya no fuera sino que saliera allí mismo, enseguida. Consideraba que aquella era la señal exterior que había pedido a Dios. La Madre Superiora no me contestó a esto, pero un momento después volvió a llamarme y dijo, sabe usted, hermana, vaya a pesar de todo, no piense que el viaje será un tiempo perdido aunque tuviera que volver enseguida. Contesté, de acuerdo, iré, a pesar de que el dolor me traspasó el alma, porque sabía que por este viaje la causa se aplazaría. No obstante, a pesar de todo, trato siempre de ser obediente. 625. Por la noche, mientras rezaba, la Virgen me dijo, su vida debe ser similar a la mía, silenciosa y escondida. Deben unirse continuamente a Dios, rogar por la humanidad y preparar al mundo para la segunda venida de Dios. 626. Por la noche, durante la bendición, por un momento mi alma estuvo en contacto directo con Dios Padre. Sentí que estaba en sus brazos como una nina y oí en el alma estas palabras, no tengas miedo, hija mía, de nada, todos los adversarios quedarán destruidos a mis pies. Con estas palabras entraron en mi alma una profunda serenidad y un extraño silencio interior. 627. Cuando me quejaba al Señor de que me quitaba esta ayuda y de que estaría sola otra vez, sin saber cómo actuar, oí estas palabras, yo tengas miedo, yo estoy siempre contigo. Después de estas palabras una profunda paz entró otra vez en mi alma. Su presencia me penetró totalmente de manera sensible. Mi espíritu fue inundado de luz y también el cuerpo participó en esto. 628. La noche del último día en que iba a salir de Vilna, una hermana, de edad ya avanzada, me reveló el estado de su alma. Me dijo que desde hacia allá un par de años sufría interiormente, que le parecía que todas las confesiones habían sido mal hechas y que tenía dudas de si Jesús le había perdonado. Le pregunté si había hablado de eso alguna vez al confesor. Me contestó que ya muchas veces había hablado de eso al confesor y siempre los confesores me dicen que esté tranquila. Sin embargo sufro mucho y nada me da alivio, y siempre me parece que Dios no me ha perdonado. Le contesté, obedezca, hermana, al confesor y esté completamente tranquila, porque seguramente es una tentación. No obstante, ella con lágrimas en los ojos suplicó que preguntara a Jesús si la había perdonado y si sus confesiones habían sido buenas o no. Le contesté enérgicamente, pregunte usted misma, hermana, si no cree a los confesores. Pero ella me apretó de la mano y no quería dejarme hasta que le dijera que rogaría por ella y le relataría lo que Jesús me contestaría. Llorando amargamente no quería dejarme y me dijo, yo sé, hermana, que Jesús le habla, y sin poder liberarme de ella. Por la noche, durante la bendición, oí en el alma estas palabras, dile que su desconfianza hiere más mi corazón que los pecados que cometió. Cuando se lo dije se puso a llorar como una niña y una gran alegría entró en su alma. Comprendí que Dios deseaba consolar esa alma por mi medio. Por lo tanto, a pesar de que esto me costó mucho, cumplí el deseo de Dios. 629. Cuando entré un momento en la capilla aquella misma noche, para agradecer a Dios por todas las gracias que me había concedido en aquella casa, de repente me envolvió la presencia de Dios. Me sentí como una niña en las manos del mejor padre y oí estas palabras, no tengas miedo de nada. Yo estoy siempre contigo. Su amor me penetró por completo. Sentí que entraba con él en una intimidad tan estrecha que no tengo palabras para expresarla. 630. De pronto vi junto a mí a uno de los siete espíritus, radiante como antes, con aspecto luminoso. Lo veía continuamente junto a mí cuando iba en tren. Veía que sobre cada iglesia que pasábamos había un ángel, pero en una luz más pálida que la del espíritu que me acompañaba en el viaje. Y cada uno de los espíritus que custodiaban los templos se inclinaba ante el espíritu que estaba a mi lado. En Varsovia, cuando entré por la puerta del convento, el espíritu desapareció. Agradecí a Dios por su bondad, por darnos a los ángeles como compañeros. Oh, que poco piensa la gente en que tiene siempre a su lado a tal huésped y, a la vez, un testigo de todo. Pecadores, recuerden que tienen un testigo de sus acciones. 631. Oh Jesús mío, tu bondad supera toda inteligencia y nadie agotará tu misericordia. Perdición para el alma que quiere perderse, porque para quien desea salvarse, para él es el mar inagotable de misericordia del Señor. ¿Cómo puede un recipiente pequeño contener en sí un mar insondable? 632. Cuando me despedía de las hermanas y estaba ya por partir, una de las hermanas, me pidió mucho que la perdonara por haberme ayudado tan poco en mis deberes, y no solamente por no haberme ayudado en mis deberes, sino que por haber tratado siempre de hacérmelos difíciles. Sin embargo, yo dentro de mí la consideraba mi gran bienhechora porque me había ejercitado en la paciencia. Me ejercitaba hasta tal punto que una de las hermanas de mayor edad se expresó así, «Sor Faustina es estúpida o santa», porque, a decir verdad, una personal normal no soportaría que alguien le llevara siempre la contraria. Yo, sin embargo, me acercaba siempre a ella con amabilidad. Aquella hermana se empeñaba tanto en hacerme difícil el cumplimiento de mis deberes que, a pesar de mis esfuerzos, más de una vez consiguió estropear algo de lo que estaba bien hecho, como ella misma confesó en la despedida, pidiéndome mil disculpas. Sin querer analizar sus intenciones, tomé la cosa como una prueba de Dios. 633. Me extraña muchísimo cómo es posible tener una envidia tan grande. Yo, viendo el bien de alguien, me alegro como si yo misma lo tuviera. La alegría de los demás es mi alegría y el sufrimiento de los demás es mi sufrimiento, porque si no fuera así no me atrevería a relacionarme con Jesús. El espíritu de Jesús es siempre simple, apacible, sincero, cada malicia, envidia, falta de bondad ocultada bajo una sonrisa de afabilidad es un diablito inteligente. Una palabra dura pero que proviene del amor sincero, no hiere al corazón. 634. 22 de abril de 1936. Al llegar a Varsovia, entré un momento en la pequeña capilla para agradecer a Jesús por el viaje feliz y pedí al Señor la ayuda y la gracia en todo lo que me esperaba, sometiéndome en todo a su santa voluntad. Oí estas palabras, no tengas miedo de nada, todas las dificultades servirán para que se realice mi voluntad.